Mira, en el Grupo Plural hemos tenido un diálogo alrededor de este tema, hemos intercambiado puntos de vista y hemos logrado ya un consenso como Grupo Plural para poder ir de manera conjunta en el momento que se ponga a discusión. Esperaremos que se ponga a discusión, hoy pues no adelantaremos más porque estamos esperando la propuesta del dictamen, ver qué se va a decir. Hemos tenido este consenso y sí, lo que ha dicho nuestra coordinadora Silvia Tamés es que todo el Grupo Plural va en este consenso y esperaremos más bien que dicen las más fuerzas políticas. ¿Cuánto son ciertas? Todo el Grupo Plural y un servidor como parte del Grupo Plural vamos en este consenso, más bien esperaremos que dicen las más fuerzas políticas al respecto. ¿Qué pena de las críticas que generó Osvaldo Jiménez, que él fue diputado y no logró participar en las elaboraciones de la despenalización del aborto? Ayer incluso en redes sociales los critica usted. Así, como no me robaron, no supe. Entonces, la verdad yo creo que a lo mejor no tenía el conocimiento, no tenía la claridad de decir quiénes eran, de facto decir nombre y apellido, pero pues si me lo señalas, se lo contesto, pero como no me ha señalado, no tengo nada constable. Oye, ¿por qué, digamos, el cambio de opinión? Porque en el principio... No, mira, yo creo que hay una cuestión que es importante. Una cuestión es estar a favor del aborto, que es una cosa distinta, es penalizar este tipo de conducta. Hoy ya la Corte, con el criterio que ha establecido, hoy en Puebla, nadie puede ser ya sancionado por este criterio que ha emitido la Corte. Entonces, es estar acorde a este lineamiento que se ha establecido, y no es que se esté a favor del aborto, sino que está en contra de que se pueda penalizar a las personas que hoy llegan a este límite de tomar esa decisión. ¿No puede ser un pretexto más de Augusto Díaz para darte el tiro de gracia como militante? No soy militante, ahorita no me puedes cruzar, ¿no? Sí.